Vamos a iniciar mi presentación con una canción que es de mis entrañas. Es la canción con la que iniciamos el Binomio de Oro en 1976, hace justo 41 años. Es una canción que siempre cantaba Rafa en sus presentaciones. Decía que le traía suerte y con esa canción lo enterraron. Es una canción que hice a una mujer casada y separada y se llama Momentos de Amor. Invité a Eris Puentes, un acordeonero de Morroa, a que me acompañe y espero que degusten de él porque es un gran acordeonero. Me dio gusto igualmente encontrarme con Aníbal Alfaro, un cajero de ese tiempo cuando iniciamos nuestras canciones. Ahí les va la canción, se llama Momentos de Amor. Vamos, vamos, vamos. Música Como nos duele Cuando sabemos que el ser amado nos quiere Cuando respira, ni de odio ni no puede Demostrarnos que nuestros son sus quereres Y es delicioso Cuando te sientes muy cerca de esa persona Cuando respira su mismo aliento y su aroma Y entre sus pechos tu duermes sueño de aurora Ay corazón, mira bien ¿De qué vale recordar? Momento real que el querer Y ya nunca volverá Ay corazón, mira bien ¿De qué vale recordar? Momento real que el querer Y ya nunca volverá ¡Eh! ¡Oye el esamorro! ¡Hermano! ¡Mamín! ¡Mamín! Si tú supieras que me desveló Añorando tantas caricias Con el fulgor de tu cuerpo ardiente, mi negra Me diste a conocer el amor, la delicia Yo no quisiera que desatiendas todas tus obligaciones Solo te pido que por siempre tú me quieras Que yo este amor lo sublimaré con canciones Ay corazón mira bien, de qué vale recordar Momento de aquel querer, si ya nunca volverá Ay corazón mira bien, de qué vale recordar Momento de aquel querer, si ya nunca volverá No volverá, no volverá, no volverá Oye la claus Oye mi segundo pájaro Maña Vega A Mario No volverá, no volverá, no volverá 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 ¡Gracias!